Es momento de platicar ahora con nuestro grupo musical invitado, ellos son los soneros del TES ECHOACAN. Esta mañana voy a platicar con el maestro que aquí nos acompaña, Arturo Barradas Benítez. Gracias por estar con nosotros y ser parte de este proyecto cultural comunitario que ya tiene algunos años, usted 30 años trabajando en la promoción cultural y más o menos 15 con este proyecto también tan interesante. Así es, Maru, gracias. Gracias por la invitación, gracias a todo el público de la Veracruzana. Estamos muy contentos de andar por acá y efectivamente como promotor independiente de 30 años ya trabajando la cuestión del trabajo, perdón, la cuestión de la música en general de nuestra tierra. Tenemos seis etnias allá y pues bueno, yo como jarocho, pues enfocado más a lo veracruzano, a lo jarocho, perdón, de a partir del 2002 que estamos ya laborando con soneros del TES ECHOACAN. Trabajando por supuesto en la Casa de Cultura, trabajando con los más pequeñitos, me decía que es impresionante como desde muy chiquitos ya están interpretando la música y están rescatando toda esta parte que es sumamente tener y cuidar, que es un patrimonio por supuesto cultural. Sí, mira, el trabajo inició con gente muy adulta, hace 30 años, con gente muy mayor, que con ellos empezamos a aprender primero y a partir de ahí, en la misma forma que ellos nos enseñaron de manera gratuita, nosotros con esa misma gratuidad seguimos enseñando a jóvenes, a niños, en la cuestión del son jarocho, apoyando también a las etnias, te decía, ahora desde Casa de Cultura para que se pueda seguir aprendiendo la música también de los zonas zapotecos, de la música de tradición mazateca, en fin, de todo lo que se hace. Y pues desde Casa de Cultura impulsando lo que es el municipio de Playa Vicente, que somos un municipio muy rico en cultura, insisto, y sobre todo un municipio muy pacífico, aunque tengamos muy mala fama, una mala fama que se nos creció hace muchísimos años y que afortunadamente ya desapareció eso y ahora somos un pueblo de mucha cultura, de mucho trabajo, con mucha ganadería, con mucho maíz, con muchas sandías, con muchas, muchas cosas que mostrarle y que es lo que nosotros también intentamos reforzar en los niños, esa identidad de como playa vicentinos, ese orgullo de ser de Playa Vicente. Nosotros en La Veracruzana valoramos este esfuerzo que hacen, valoramos su trabajo y el tiempo que se toman para que nosotros lo podamos transmitir a todo Veracruz y el mundo. Esta es su casa, gracias por acompañarnos aquí en La Veracruzana y que vamos a escuchar a continuación. Bueno, vamos a escuchar un son que se llama El Trompo y pues a ver, ¿cómo nos va? Muy bien. Gracias Maru. Gracias a ustedes. Gracias Maru. 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 Ya se va, se acaba su temporada, se acaba su temporada, la guacamaya se va. Pero pronto volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que le están brotando ya. Ya mañana volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que le van brotando ya. Ay, vuela, revuela, vuela, vuela pa' la playa, en el camino nos vemos cantando la guacamaya. Ay, vuela, revuela, vuela, vuela, voladora, si me has de querer mañana, mejor tiempo hacería ahora. Música Juanita Guadalajara, quien estuviera en Tijuana, si que estuviera en Tijuana, bonito es Guadalajara. Con su chinita en los brazos viendo salir la mañana, Juanita Guadalajara, quien estuviera en Tijuana. Con su chinita en los brazos viendo salir la mañana, Juanita Guadalajara, quien estuviera en Tijuana. A la caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe que desmaya, porque así la cana ni la baila, la mujer ha bailado a la calle Playa. A la caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe de rebote, como he visto que lo que está aquí lo baila, la mujer ha bailado a la Miguel López. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe de rebote, y la canan y la bailan, la mujer ha bailado a la de los llanos. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. La caba de llegar al agua lurco, de bailar a este jarabe, la mujer ha bailado a la calle Playa. Mariquita María Mariquita María María del Carmen Brástame a tu peinata Brástame a tu peinata Para peinarme Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Ni lo seré Ni lo seré, ni lo seré No soy marinero El amor de tus pelos Es el amor de tus pelos En el amor de tus pelos Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti lo soy, por ti lo soy, por ti lo soy. Con esta y no más digo, con esta y no más digo, porque me voy, pasiste buenos días, pasiste buenos días, mañana y hoy, ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, pero seré, pero seré, pero seré. Y arribita del río, arribita del río, tengo sembrado y azafrán y canela, azafrán y canela, pimienta y clavo, y ahí arriba, ahí arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba van, que repican campanas, repicarán, repicarán, repicarán. Música Música